Bellísimos aretes de concha de abulón con una estrella elaborada con Shakira en diferentes colores Verde, azul, morado o el color que usted desee Totalmente hecho a mano por artesanos campesinas La luna y las estrellas en el mar, toda felicidad En el arco, volada por las olas, en el delante, sirena de mi amor Guayana, 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 guayana Y en el arco, la mara y guayana, guayana Concha, dos, mil, vale a ti, como mi caladín Y azul, no me corra, y al baile de las olas, en el delante, sirena de colores Oye, el arco, volada por las olas, en el mar, toda felicidad En el arco, volada por las olas, en el mar, de quien yo no me voy La luna y las estrellas en el mar, toda felicidad La luna y las estrellas En el mar la vida no es labrosa, en el mar me quiero mucho más En el mar la luna y las estrellas, y en el mar no hay felicidad Me verás bañada por las olas, y me verás llena de mi amor Ya no hay sabores de tu samba, y tendrás permanecida el campo En el mar la luna y las estrellas, y en el mar me abrigo, con música de brindos y alumnos de coral Y al baile de las olas, tranquila, los verdes de colores, nos llenan a pasear En el mar la vida no es labrosa, en el mar me quiero mucho más Con el mar la luna y las estrellas, y en el mar toda es felicidad Con el mar la luna y las estrellas, y en el mar me quiero mucho más Con el mar la luna y las estrellas, y en el mar la luna y las estrellas, y en el mar me quiero mucho más Gracias por ver el video. 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 Gracias.